... Bien, pues siguiendo el hilo de Rosa, pues agradecer también al Ayuntamiento de Araal, a la Asociación Ecologista Jaedilla y a vuestro instituto, al Instituto de Enseñanza Secundaria Europa, de darnos la posibilidad de contaros y de experimentar con vosotros cómo es el tema este de las nuevas tecnologías, cómo influyen o cómo pueden influir en nuestra salud la forma en la que funcionan. Como han dicho, soy geólogo, geobiólogo y técnico especialista en salud geoambiental y hoy vamos a hablar de contaminación electromagnética. Además de esto, pues soy coordinador de la campaña Escuela Sin Wicid, que es una campaña, una plataforma creada por la Fundación VivoSano y viene al hilo de toda la Semana de la Salud que estáis haciendo en vuestro pueblo. ¿Por qué? Pues porque la Fundación VivoSano es una fundación que trata de promocionar los hábitos de vida saludables para que gocemos de un perfecto estado de salud o de un mejor estado de salud tanto físico como mental. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que es contaminación electromagnética. O sea, muchos de nosotros cuando nos hablan de contaminación seguidamente nos imaginamos lo más típico que es contaminación atmosférica, contaminación acústica por ruido, por motores, coches, fábricas, etc. Pero hay un tipo de contaminación que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a escuchar y que es la contaminación electromagnética. ¿De dónde viene la contaminación electromagnética? Los focos de contaminación electromagnética que tenemos en nuestro día a día, ya no solo en nuestras casas sino también en los colegios, pues vienen de aparatos de uso cotidiano. Muchos de vosotros incluso por la edad que tenéis habéis nacido dentro ya de la era tecnológica, de cuando los sistemas Wi-Fi ya estaban funcionando a pleno rendimiento y también por la edad que tenéis, pues prácticamente no podéis vivir sin lo que son las nuevas tecnologías. Para vosotros ya es un medio, va más allá de lo que es un medio de comunicación, es un medio de identificación, yo soy mi móvil, yo soy mi tablet, pero queremos contaros a través de una experiencia con aparatos de uso cotidiano como pueda ser un ordenador portátil que muchos de vosotros tendréis, un router Wi-Fi que muchos de vosotros tendréis en casa, teléfonos móviles que la inmensa mayoría de vosotros tendréis y un teléfono inalámbrico como posibles fuentes de contaminación electromagnética. He traído un aparato, ese que tiene una antena verde encima, que es un medidor de campos electromagnéticos para que veamos que las telecomunicaciones, o sea, el que yo hable con una persona o el que me comunique con una persona de forma inalámbrica no es magia, sino que simplemente son pulsos eléctricos que generan un aparato y que viajan a través del espacio por ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas son ondas pulsadas que influyen de manera decisiva en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es también de naturaleza electromagnética, pero nuestro cerebro funciona con impulsos electromagnéticos, nuestro corazón, nuestros procesos biológicos en definitiva. La diferencia está en que nuestro cuerpo no le ha dado tiempo de asimilar con el avance tecnológico la saturación que existe en el ambiente, es decir, la contaminación. Lo que son los aparatos que os he traído y que todos conoceréis, algunos más podrían haber traído una tablet, pero bueno, utilizan las radiofrecuencias como base de funcionamiento. Muchos de vosotros también ya conoceréis esto, que habréis dado en clase de ciencia o de conocimiento del medio, que es el espectro de frecuencias electromagnéticas. El espectro de frecuencias electromagnéticas distribuye, organiza lo que son diferentes, o sea, lo que son las frecuencias electromagnéticas que van desde 0 Hz hasta muchos Hz, vamos a dejarlo ahí, en el que dependiendo del ancho de banda que se utilice o que utilice una determinada tecnología, se va a acoplar ahí. ¿De acuerdo? Existe una gran diferencia entre lo que son las radiaciones ionizantes de las radiaciones no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son las que están por encima del espectro de luz visible, es decir, la luz que perciben nuestros ojos, que también es radiación electromagnética, pero es una fuente de radiación natural, por encima de esa radiación y creciendo en energía estarían las radiaciones ionizantes, es decir, lo que todos conocemos como los rayos X, los rayos gamma, las centrales nucleares, etcétera, que son muy energéticas y son capaces por sí solas de producir alteraciones biológicas en nuestro cuerpo, o sea, cáncer. Por debajo del espectro de luz visible que tenemos aquí, pues se organizarían las radiaciones no ionizantes y es donde entran las radiofrecuencias. ¿De acuerdo? Las radiaciones no ionizantes, dentro de las radiaciones no ionizantes está la radiofrecuencia, la base de nuestra legislación, es decir, las que nos dicen si es peligroso o no es peligroso un determinado dispositivo, solamente utilizan una base científica que nos dice que nada más que produce efectos térmicos en nuestro cuerpo. Sin embargo, ya hay suficiente evidencia científica y hay alertas de muchísimos organismos internacionales que nos dicen que, aparte de los efectos térmicos, hay que contemplar también los efectos biológicos de esas radiaciones no ionizantes. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros consideramos en salud geoambiental unos límites de referencia que están muy por debajo a los que nuestra legislación nos dice. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de lo que es el espectro de radiofrecuencia, pues tenemos por ejemplo lo que es la radio, la televisión, el radar. En esta zona de aquí tenemos aparatos de uso cotidiano como son los teléfonos móviles, los hornos microondas, tenemos los routers wifi, los ordenadores portátiles que tienen también bluetooth, los teléfonos móviles que también tienen antenas bluetooth y tal. Entonces, bueno, como os he dicho, esas radiaciones influyen de manera decisiva sobre nuestra salud. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer esto un poco más ameno y que no estéis aquí aguantando el sermón, como ya más o menos ha quedado claro a lo que hemos venido, es decir, vamos a hablar, os he hecho una pequeña introducción de lo que es la contaminación electromagnética, es decir, una saturación del ambiente, del medioambiente en el que nos desenvolvemos día a día, de lo que son las radiaciones electromagnéticas, vamos a ir ya a conocer, bueno, si yo no veo esa radiación, cómo es posible que me afecte, por dónde viaja, y eso lo vamos a hacer, por ejemplo, a través de un aparato como es este que os he presentado antes, ¿vale?, que es un analizador de espectro electromagnético, ¿vale? Este analizador de espectro electromagnético está... Este analizador de espectro electromagnético es capaz de detectar fuentes de radiación electromagnética situadas en el ancho de banda de 800 MHz a 2,5 GHz, ¿de acuerdo? Es decir, en lo que son el ancho de banda más importante o el más utilizado en radiofrecuencia, ¿de acuerdo? Muchos de vosotros, por ejemplo, el teléfono móvil, ¿quién tiene teléfono móvil aquí? Bueno, aquí no, pero ¿quién utiliza o quién tiene en casa y quién...? Evidentemente todos, ¿verdad? Vale, tenéis teléfono móvil pero seguramente no sabéis cómo funciona, sí cómo se utiliza pero no cómo funciona, ¿no? Si os pregunto en qué ancho de banda está situado o trabaja ese teléfono móvil, no lo sabréis, ¿no? No sabéis ni siquiera lo mejor que funciona con radiación electromagnética. Entonces, bueno, los teléfonos móviles utilizan un ancho de banda que está comprendido precisamente en el ancho de banda que es capaz de registrar esto, ¿de acuerdo? Dependiendo de si estamos hablando por teléfono, si estamos mandando WhatsApp, si estamos viendo Facebook o si estamos conectados con el Wi-Fi del cole o con el Wi-Fi del barrio, es decir, dependiendo de la antena que tengamos activada, aunque generalmente, seguramente dejéis activadas siempre todas, pues entonces esto lo va a registrar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque estamos en el ancho de banda de, por ejemplo, para poder hablar de 800 MHz, 900 MHz, hasta 1800 MHz e incluso 2,4 GHz, ¿de acuerdo? 2,4 GHz también lo que utiliza, un teléfono inalámbrico que podemos tener todos en casa también, ¿no? Los teléfonos móviles que ya os he dicho, el router Wi-Fi que también prácticamente se nos ha hecho indispensable en nuestro día a día, ¿de acuerdo? Y después un teléfono, un ordenador portátil que también muchos de nosotros a lo mejor podremos tener para trabajar, pero que todos estos aparatos, incluido móvil, os voy a enseñar, después de haber escuchado y visto, los que quizás a lo mejor estéis más cerca, los valores que se registran, os voy a dar una serie de, por lo menos, consejos útiles para que en vuestro día a día, en vuestro día a día, estéis, disminuyáis esos tiempos de exposición, ¿de acuerdo? El efecto de las radiaciones no ionizantes es un efecto acumulativo que luego a nivel biológico, a medio o largo plazo, es decir, pues vamos a ponerle 10 años, van a empezar a salir cosas, ¿de acuerdo? Las principales afecciones o problemas de salud que se puedan detectar en un principio, pues son, pues no sé, nerviosismo, insomnio, te levantas por la mañana que parece que no has dormido, en fin, muchas cosas que puedan, muchos padecimientos o muchas afectaciones que puedan tener en nuestro cuerpo, pero que no achacamos a lo mejor a cualquier otro tipo de agente, como pueda ser a lo mejor estrés, o que, en fin, cualquier cosa, ¿no? Que no se lo podemos achacar a lo que es la contaminación electromagnética. Ya a medio o largo plazo, pues ya puede esto desencadenar en problemas de salud más serios, ¿vale? No os voy a hablar de estos problemas de salud porque tampoco es el objetivo de este taller o de esta charla taller. Yo lo que quiero es que veáis cómo funcionan estos aparatos. Por ejemplo, voy a empezar por este de aquí, que todos conocemos, ¿no? Que es un teléfono móvil, o sea, perdón, un teléfono inalámbrico. Lo vamos a enchufar y que vemos... ¿Quién tiene teléfono inalámbrico en casa? ¿Teléfono inalámbrico? Bastante, ¿verdad? Entonces, tenemos un aparato en casa, ¿vale? Tenemos un teléfono, tenemos en casa a lo mejor un aparato que en la inmensa mayoría de los casos, pues, es un aparato que utilizamos poco, ¿de acuerdo? Utilizamos poco, ¿por qué? Pues porque tenemos también teléfonos móviles y estos teléfonos móviles, pues, prácticamente están sustituyendo a los teléfonos inalámbricos, ¿de acuerdo? Entonces, es un aparato que está siempre conectado en casa, 24 horas al día, pero que utilizamos quizás, ¿cuánto? Una hora, dos horas como mucho. Entonces, ahora mismo este aparato está conectado, ¿vale? Yo me puedo, si está conectado en su base, yo puedo irme, dejarlo a la cocina, puedo dejarlo en el salón, etcétera, etcétera. Pero lo que no sabemos es cómo se comunica este auricular con esa base, ¿de acuerdo? El auricular con la base se comunica, efectivamente, por radiofrecuencia, ¿de acuerdo? Este auricular tiene una antena, ¿de acuerdo? Una antena que emite un pulso electromagnético de 2,4 gigaherzios y esto tiene otra antena, que la veis aquí, que emite otro pulso de 2,4 gigaherzios. Establecen conexión y se comunican, ¿de acuerdo? Voy a encender el analizador de espectro electromagnético, voy a darle un poquito de volumen para que lo veáis. ¿Veis? Entonces, esto es un sonido característico, esto es un sonido característico de lo que es el ruido que produce un teléfono inalámbrico. Cada tecnología tiene una... Espérate, lo voy a apagar porque si no, no puedo hablar. Cada dispositivo o cada tecnología utiliza, tiene un sonido característico. Este sonido sería el característico de una comunicación auricular base de telefonía inalámbrica, ¿de acuerdo? Bien, en el aparato este, no sé, lo voy a volver a encender otra vez, ¿de acuerdo? ¿Veis que aparece, sobre todo los que estáis aquí delante, veis que aparece aquí un 1, esto quiere decir que se ha ido de rango el aparato, ¿de acuerdo? El dispositivo se ha ido de rango, ¿por qué? Pues porque es un equipo de medición básico que lo que registra es una densidad de potencia de hasta 2.000 microvatios por metro cuadrado, ¿de acuerdo? La normativa que seguimos nosotros en salud geoambiental es, fija unos límites de exposición de 1.000 microvatios. Por encima de 1.000 microvatios ya se han descrito problemas de salud, por lo menos, ligeras afectaciones o si no, ya dependiendo de los tiempos de exposición y de la periodicidad con la que nos expongamos, pues problemas de salud ya bastante más serios, ¿de acuerdo? Entonces, claro, todo es cuestión de establecer una cierta también distancia de seguridad. Como veis, cuanto más cerca estoy de la base o del auricular, la radiación es más fuerte, ¿de acuerdo? Conforme me alejo, se escucha menos y, ¿veis? Empieza a disminuir. Habíamos puesto el límite en 1.000 microvatios, ¿de acuerdo? Ya estamos por debajo de los 1.000, aquí estaríamos ya en torno a 200, 100, puede ir subiendo, 600, 800. Aquí tenemos una separación de al menos medio metro, cuando están en comunicación, también esto depende de subidas y bajadas que puedan tener, la idea es de que si tenemos unos aparatos de estas características en nuestra casa, por un lado, los... Bueno, yo diría, la primera recomendación que os daría es que estos aparatos no son nada buenos, ¿de acuerdo? No son nada buenos porque están continuamente emitiendo, los usamos poco y, bueno, en definitiva, os podría decir, pues ponerlo en un sitio que esté alejado de casa, pero claro, si lo ponemos en un sitio que está alejado de casa, o a lo mejor se lo podéis decir a vuestra familia, a vuestros padres, claro, ya pierde su utilidad, ¿no? Porque, ¿para qué quiero yo? Para eso pongo un teléfono con cable, que sería una de las opciones, ¿no? Ya que lo utilizo poco, me da igual, y este teléfono lo sustituiría. Hay familias, como me he encontrado yo muchas veces, que no pueden vivir sin un teléfono inalámbrico, aunque lo usen poco, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues hay dispositivos que ya se venden en el mercado y que son bastante económicos, que se llaman ECODEC. El ECODEC se inventó para que el teléfono, cuando está descolgado de la base o incluso está conectado con la base, a los 30 segundos deje de emitir una determinada, o sea, deje de emitir la señal que le está buscando, ¿de acuerdo? Para conectarse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, y nada más que emitiría en el momento en el que yo estoy en comunicación, ¿de acuerdo? Si yo dejo de... Lo dejo en la base o está afuera, no lo estoy utilizando y no está emitiendo, es como si lo tuviese apagado, no me está radiando, ¿de acuerdo? Es decir, mi tiempo de exposición a estas radiaciones ha disminuido enormemente, ¿de acuerdo? Entonces, yo recomendaría que una de dos, o no lo descartéis y lo sustituyáis por uno que sea ECODEC o otros que existen, que tienen una tecnología bastante más avanzada que la ECODEC, que sería la full ECODEC, o bien poner uno de cable, ¿de acuerdo? Eso, la verdad es que sería una recomendación bastante interesante. A ver, ahora pasamos, por ejemplo, al teléfono móvil, que es el que tenemos, prácticamente hemos dicho todos, ¿verdad? El teléfono, ah, bueno, os quería hacer una prueba para que veáis también que, bueno, aunque esté la radiación presente en el ambiente, claro, nosotros cuando hablamos por el teléfono estamos hablando así, ¿no? Bueno, con la derecha o con la izquierda, las radiaciones llegan directamente... A ver, espérate, que se ha apagado. La radiación llega directamente a nuestro oído, ¿de acuerdo? Con una suficiente densidad de potencia como para que nos cause una exposición excesivamente alta. Una exposición excesivamente alta, ¿vale? Tenemos otro... Voy a dejar lo de los teléfonos móviles para el final. Tenemos otro dispositivo también que tenemos muchos de nosotros en casa, ¿vale? Y que es un router Wifi, bueno, en casa y en muchísimos colegios que también han optado por las tecnologías inalámbricas y por el acceso al Internet o a las redes a través de forma inalámbrica y que, bueno, que siguen entrañando un riesgo para nuestra salud. ¿Por qué? Pues porque es otro dispositivo más en nuestro día a día. Ya hemos tenido un teléfono inalámbrico que podemos tener en casa. En casa tenemos también un router Wifi. En el colegio tenemos router Wifi. A lo mejor vamos a un restaurante con nuestros padres o vamos a un bar o vamos a un parque en el que también hay tecnología Wifi instalada y van sumando horas, horas, horas y horas en el que cada vez estamos exponiéndonos a este tipo de radiaciones. Bien, encendemos el router. Bueno, sin encender, veis que esto está a tope, el volumen, y no se escucha nada, ¿de acuerdo? Si yo ahora enciendo el router, en el momento en el que va a empezar a comunicar, es decir, a emitir por la antena la radiación, o sea, lo que es buscando señal, el aparato va a empezar a detectar la radiación, ¿de acuerdo? A ver, ¿veis? Este tiene otro ruido diferente al que tenía en inalámbrico, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de esto? Por ejemplo, en un colegio, si tenemos aquí igual, aquí se ha ido de... Estamos en todo momento por encima de los mil microvatios por metro cuadrado que os he dicho antes, entonces, el problema de esto, ¿qué pasa? Que cuando estamos en el colegio y tenemos dispositivos de este tipo, tenemos la... Pues bueno, estamos bajo la influencia de estos campos electromagnéticos. Cuando llegamos a nuestra casa, tenemos también routers wifi que están continuamente emitiendo, al igual que os he dicho del teléfono inalámbrico y es un continuo, un continuo, un continuo, en casa, en el colegio, en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con el router wifi, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, vosotros como alumnos, pues también podéis hablar con vuestros profesores y decirles que cuando no se esté utilizando, primero que preferiríais quizá una conexión por cable, ¿no? Que es bastante más saludable porque el cable no emite ningún tipo de radiación electromagnética y segundo, que en el peor de los casos, porque muchas veces esas decisiones no dependen del profesorado, que se apague cuando no se esté utilizando, ¿de acuerdo? Es decir, yo cuando voy a ir a la clase de tecnologías, de nuevas tecnologías o del aula de informática, voy a tener que utilizarlo, pues vale, lo estoy utilizando, pero cuando no se esté utilizando o no se necesiten este tipo de acceso, o sea, el acceder a internet, bien que se acceda con cable o bien que esto esté apagado, ¿de acuerdo? En casa, ¿qué es lo que podemos hacer con un router wifi? Es decir, si no podemos prescindir de ese router, aunque si podemos hablar con nuestros padres y decirle, oye, mira, que es que, bueno, mi salud me importa y me gustaría que en casa accedamos a internet por cable. Ahí, de verdad, que el teléfono, o sea, lo que es el acceso inalámbrico, nos tienen metido en la cabeza de que es indispensable, pero que por cable se puede dar una mejor conectividad a todos nuestros equipos, incluidos los móviles, aunque claro, ya le quitarían lo de móvil, quedaría limitada esa movilidad, pero en definitiva lo que deberíamos de hacer es exponernos cuanto menor tiempo, mejor, ¿de acuerdo? O sea, disminuir nuestros tiempos de exposición, ¿vale? En casa, ¿qué es lo que deberíamos de plantearnos? Pues en casa deberíamos de plantearnos el que, por lo menos, el router wifi esté lo más separado de las zonas de descanso, es decir, de nuestros dormitorios, que no esté el router wifi en las mesitas de noche, que no esté el router wifi en la mesa del salón, justo donde estamos sentados en el sofá viendo la televisión, y que cuando, sobre todo, vayamos a dormir, ese router wifi lo apaguemos, ¿de acuerdo? Lo apaguemos porque cuando no lo estamos utilizando, igual que un teléfono inalámbrico, cuando no lo estemos utilizando, deja de emitir, ¿vale? Y si deja de emitir, esa saturación de ondas electromagnéticas desaparece. La ventaja que tiene la contaminación electromagnética, vamos a ponerle una ventaja, ¿no?, frente, por ejemplo, a una contaminación atmosférica, o una contaminación por químicos tóxicos, es que en el momento en el que se desconecta la fuente de contaminación electromagnética, desaparece todo, es decir, yo estoy con mi router wifi que me está introduciendo una cierta cantidad de contaminación electromagnética, ¿vale?, en el momento en el que se apaga, desaparece, ¿de acuerdo? Es así de sencillo, he dicho sencillo, ¿de acuerdo? ¿Veis? Desaparece, ¿vale? Entonces, la decisión está en nosotros, ¿de acuerdo? Creo ya en algo, me han contado algo y voy a disminuir mis tiempos de exposición, ¿vale? Podemos hablar también de, por ejemplo, un portátil, ¿vale? Un portátil también nos da la libertad de, bueno, de tirarnos en el sofá, de estar en clase con el portátil, generalmente nos lo ponemos encima de nuestras piernas, ¿vale? Y generalmente, claro, esto también tiene sus antenas, ¿vale? Su antena Bluetooth, tiene su antena wifi para comunicarse con algún tipo de dispositivo, ¿de acuerdo? Para que tenga acceso a internet. Entonces, nosotros cuando, primero, estamos trabajando con un portátil, con un ordenador portátil que tiene encendida su antenita y lo tenemos cerca de nuestro cuerpo, pues, lo que os he comentado antes, la distancia de seguridad es bastante más baja, ¿vale? La densidad de potencia cerca de la fuente de contaminación electromagnética es más alta y, por lo tanto, estamos más expuestos y durante más tiempo, ¿vale?, ya sumamos a nuestro día a día el ordenador portátil. Ya tenemos nuestro router wifi, nuestro teléfono inalámbrico y ahora otra cosa más. Tenemos el ordenador portátil. Le voy a encender la antena, ¿veis? Ahora mismo enciendo el equipo y ahora mismo no está, no se oye nada, ¿de acuerdo? De hecho, está registrando 5, 4 microvatios por metro cuadrado. Eso es, pues, se podría hablar de radiación de fondo, ¿de acuerdo? Si ahora le conectamos por lo menos una de las antenas y tiene que empezar a buscar. Estáis escuchando el teléfono, o sea, la antena wifi de un equipo portátil cuando no ha establecido conexión con un router wifi y está intentando localizar algún dispositivo que le dé cobertura, ¿de acuerdo? Entonces, puntualmente, está, en el momento en el que establece conexión y estamos trabajando en internet, descargándonos cosas, accediendo a páginas y tal, está continuamente, continuamente emitiendo. Aquí en este caso, bueno, la verdad es que no lo vais a escuchar porque... Pero bueno, están dando picos por encima de los 1.000 microvatios, ¿vale?, que estarían cerca de nuestro cuerpo porque tendríamos en el regazo pegado a nuestro cuerpo el portátil, ¿de acuerdo? ¿Qué podríamos hacer con esto? ¿Qué podríamos hacer con esto? Pues lo que podríamos hacer es que, bueno, cuando estemos entrando en internet, si estamos conectados por cable, porque muchas veces un portátil nos da la versatilidad esa, ¿no?, de trabajar con cable o con wifi. Si a lo mejor estamos en un sitio en el que hay conexión por cable, vamos a apagarle la antena, ¿vale? Que no podemos apagarle... O sea, que tenemos que conectarnos con wifi, pues vamos a mantener el aparato lo más separado posible de nuestro cuerpo y que nos permita trabajar de una forma cómoda. Sobre todo, no ponérnoslo cerca de las piernas, porque es donde está nuestra parte más sensible, ¿no? Están los órganos sexuales, la zona genital, que, bueno, los médicos, hay cierta comunidad científica y médica que, bueno, que ya han sacado trabajos que relacionan un cierto nivel de contaminación electromagnética o un exceso de contaminación electromagnética con problemas de fertilidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya no estaríamos hablando de un riesgo para nuestra salud, sino también de un riesgo para, bueno, para futuras generaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ya, finalmente, nos vamos... Bueno, os voy a ir repartiendo, antes de hablar del móvil, y ya terminaríamos, os voy a ir repartiendo, chicos, como dentro de la charla taller, esta de Comunícate con Cabeza, que se llama... Os vamos a entregar... Os voy a entregar unas... Perdón. Os voy a entregar unas encuestas, ¿vale? Que me gustaría, son anónimas, nos gustaría con el... Con el propósito de seguir mejorando en nuestro trabajo y de seguir divulgando de la mejor manera posible, pues ver qué impacto ha tenido en vosotros la charla esta o está teniendo, de hecho, porque no hemos terminado todavía, queda poco. Es sencilla, nos va a llevar más de un par de minutos, ¿de acuerdo? Os lo vais repartiendo, ¿de acuerdo? Y lo vais rellenando. Los que no tengan boli, los que no tengan boli, que lo vayan pidiendo al compañero de al lado. Bien. En silencio, por favor. A ver, chicos, por favor. Eso se puede ir haciendo en silencio, ¿de acuerdo? Me he dejado para el final hablar del teléfono móvil, ¿no? El teléfono móvil lo he querido dejar para el final no porque sea el más importante de todos, porque todos y cada uno de los aparatos y dispositivos que os he presentado son de uso cotidiano en vuestro día a día, pero este quizás sea con el que probablemente estéis más identificados, ¿no? Porque lo tenéis en casa, os fastidia cuando os lo quitan, cuando se os rompe y tal. O sea, es vuestro signo de identificación, ¿no? Entonces, el teléfono móvil, como os he dicho antes, tiene una serie de antenas. Dependiendo de lo que queramos hacer con él, si estamos hablando por WhatsApp y estamos en un sitio que tiene cobertura Wi-Fi, pues le tenemos encendido nuestra antena Wi-Fi o generalmente muchos de nosotros incluso lo tenemos siempre encendido. Todos conocemos la pantallita esta, ¿no? De lo que son los recursos activos que tiene y tenemos el Bluetooth, tenemos el Wi-Fi o el tráfico de datos, ¿no? Y generalmente todo suele estar en conexión, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ahora, por ejemplo, hago una llamada de teléfono, ¿vale? Ahora mismo el equipo este, yo le tengo apagadas todas las... Sí. Al teléfono este le tengo apagadas todas las antenas, con lo cual no me está emitiendo absolutamente nada, ¿de acuerdo? Puntualmente a lo mejor producirá un pulso electromagnético, pero de una potencia... Bueno, la habéis escuchado, ¿verdad? Vamos a esperar a ver si hace otra. ¿Veis? Ahora mismo está leyendo 4 microvatios. Bien, y ahí ha pegado otro pequeño pulso. Entonces, a ver... Esa sería una de las formas en la que este teléfono, y aun teniendo las antenas desconectadas, está emitiendo una cierta densidad de radiación electromagnética, ¿de acuerdo? Otra de las formas es que estemos hablando por teléfono. Por favor, ya estamos terminando, chicos. Y es que a mí, por ejemplo, pues yo vaya a hacer una llamada de teléfono. A ver... A ver... Juan... Es muy importante... A ver... A ver, por favor... A ver, voy a hacer la llamada. Ahora mismo el equipo no está emitiendo nada, ¿vale? Por favor, si nos callamos, lo escuchamos. Bueno, ahora aquí está estableciendo el otro al que recibe la llamada y el que emite. Si cogemos el teléfono, todo esto está pasando por nuestro cerebro, ¿de acuerdo? ¿Vale? En el momento... En el momento en el que se termina... El aparato... ¿Que cuánto qué? ¿Que cuánto emite? Estaba por encima de los 2.000 microvatios. ¿De acuerdo? Bien. A ver, escuchadme. En el momento en el que se ha apagado el teléfono, la conversación... Algunos de vosotros habéis visto que el nivel de densidad de potencia ha bajado, ¿de acuerdo? Bien. Aquí está dando los pequeños pulsos, eso que os he dicho que estaba dando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el móvil? A ver... Con el móvil... Os voy a comentar... Por favor, chicos. Estamos ya... Estamos acabando, ¿de acuerdo? He querido dejar el aparato cerca para que vayáis escuchando de fondo las diferentes pulsaciones que el teléfono está emitiendo, aunque no lo estemos utilizando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Vamos a ver... El teléfono móvil, ¿dónde lo solemos llevar? Si llevamos una camisa o algo, lo solemos llevar en el bolsillo de la camisa o de una cazadora o en la mano, ¿de acuerdo? Entonces, si lo llevamos en nuestros bolsillos o lo llevamos en un bolsillo de una cazadora, lo llevamos en un sitio que está muy pegado a nuestro cuerpo. En los bolsillos, nuevamente, muy cerca de lo que son la zona genital, ¿vale? Y en nuestro cuerpo, pues por ejemplo, muy cerca de nuestro corazón. Como os he dicho al principio, nuestro cuerpo es de naturaleza electromagnética, nuestro corazón funciona a base de impulsos electromagnéticos, nos hacen el electrocardiograma, ¿de acuerdo? Entonces, esos pequeños pulsos están interfiriendo con el funcionamiento de nuestro corazón, por ejemplo. De hecho, hay en la letra pequeña de las cajitas cuando te compras un teléfono móvil, que muchos de vosotros no habréis leído, alertan a personas que puedan llevar marcapasos de que puede producir un mal funcionamiento, ¿de acuerdo? Por interferencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para disminuir, otra vez nuevamente, la exposición para... Voy a apagarlo, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para disminuir nuestra exposición a esta fuente de contaminación electromagnética? Ya que yo aquí no he venido a deciros que tiréis el móvil, porque si no, me abrís la puerta y me echáis, ¿de acuerdo? Pero vamos a bajar nuestra... Utilizándolo con cabeza, por eso el taller que os hemos presentado se llama Comunícate con cabeza. Vamos a disminuir los tiempos de exposición, es decir, vamos a usarlos de una forma más razonable. ¿De acuerdo? En la medida de nuestras posibilidades, el teléfono móvil deberíamos de llevarlo en un bolso, en la mochila. Es decir, cuanto más separado del cuerpo, mejor. ¿De acuerdo? De esa forma evitamos a que cuando el teléfono está en modo espera y no le tenemos encendida ninguna de las antenas, lo tenemos despegado de nuestro cuerpo. Como os he dicho antes, la distancia con respecto a la fuente es fundamental a la hora de disminuir esa intensidad. ¿De acuerdo? Que no tenemos bolso, que no llevamos la mochila ese día y que nada más que vamos vestidos para salir de marcha, pues a las malas aquí, al bolsillo de atrás. ¿De acuerdo? ¿Por qué al bolsillo de atrás? Porque hay cojín. ¿De acuerdo? Hay cojín y aquí, bueno, está bastante más separado de lo que son las zonas sensibles. ¿De acuerdo? No está aquí, no está aquí, pero aquí a las malas, pues mira, podría ser, aunque no es la solución definitiva, lo suyo sería tenerle apagadas las antenas wifi, las antenas de bluetooth, cuando no lo estemos utilizando y llevarlo despegado, pero, bueno, podría ser una opción. Otro uso frecuente que soleis tener, y lo digo con seguridad porque en otros institutos ha pasado lo mismo, es que, a ver, ¿quién duerme con el móvil debajo de la almohada? ¿Y encendido? ¿Ninguno? No me lo puedo creer. Sí. ¿Y en la mesita? ¿Y en la mesita de noche? Vale. Bien. Perdonad. Bueno, suelen ser usos o prácticas habituales de adolescentes el dejar el teléfono encendido, bien acostarse debajo de la almohada con él o dejarlo a las malas en la mesita de noche encendido por si a algún colega se le ocurre de, no sé, de a las 5 de la mañana llamar o mandar un whatsapp, ¿no? Bueno, bien. No sé. Vosotros habéis estado escuchando ya el equipo como... Vosotros habéis estado escuchando el equipo como puntualmente, aunque no estemos utilizando ninguno... Por favor, por favor, ya vamos a terminar. Vosotros habéis estado escuchando como el equipo, pues bueno, aunque no se esté utilizando, el analizador ha detectado, pues, picos de intensidad, ¿no? Eso, si lo tenemos debajo del almohado o lo tenemos en la mesita de noche al lado, nos está llegando directamente a nuestra cabeza, ¿de acuerdo? O sea, no solo es en conversación, sino, aunque no lo estemos usando, lo tenemos cerca de nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer? Y os pido apagarlo. Cuando os vayáis a acostar, no merece la pena tenerlo encendido, ¿de acuerdo? Y gasta batería. Muchos de nosotros lo utilizamos como despertador, ¿vale? Es cierto, lo utilizamos como despertador y como despertador lo queremos tener cerca. Un momento, ya terminamos. ¿Qué es lo que pasa? Lo podemos dejar en modo avión, ¿vale? Que muchos de vosotros sabéis cómo se pone. Lo dejáis en modo avión y lo podéis dejar encendido para que la alarma funcione, ¿vale? Y si lo tenéis que dejar en carga, ponerlo en un enchufe que esté lejos, lo más alejado posible de vuestra mesilla de noche, ¿de acuerdo? Bueno, si necesitáis algún tipo de consejo o lo que sea, vamos a aprovechar las nuevas tecnologías. Podéis entrar en nuestra página web. Quien quiera puede coger algún flyer nuestro, ¿vale? Es escuelasinwifi.org. Quien quiera seguir aprendiendo porque hemos tenido poco tiempo y tal, puede entrar en la página web o darle esto a sus padres y tal y seguir aprendiendo de cosas, ¿vale? Está una dirección de correo electrónico de la fundación para que os podáis poner en contacto con nosotros cualquier duda. Es decir, vamos a utilizar internet para cosas que nos puedan ayudar, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!